Música Alianza FC se coronó campeón del torneo regional de microfútbol femenino que terminó el último domingo en la cancha sintética del colegio cooperativo en un partido que levantó chispas en las graderías el quinteto aliancista en representación del Valle de San José superó 3 por 2 a Curití FC los minutos que se jugaron en las postimerías del partido fueron de infarto pues las curiteñas avanzaron decididamente a buscar el empate mientras las bañanas las contras golpeaban a cada instante un partido espectacular, un partido difícil, difícil pero gracias a Dios el juego de las chicas, el talento hizo que ganáramos este campeonato Arrancamos super porque llevamos 3-0 en dos jugadas, dos descuidos nos metieron dos goles pero las chicas son una arquera excelente y un talento excelente el talento, el talento y las ganas de ganar ¿Cómo reciben ese equipo? muy felices, felices en realidad que esto fue maravilloso para nosotros porque en el momento llevamos dos campeonatos y un equipo que apenas está arrancando pero tenemos un equipo muy fuerte, muy excelente nosotros tratamos de armar un equipo, irlo armando poco a poco con chicas excelentes jugadoras y este era el campeonato, el reto de nosotros porque ya tenemos el campeonato, el equipo como tal armado y este es Alianza la integridad física de las porteras por momentos se suben en riesgo ya que se lanzaban a como fuera lugar con tal de impedir que el balón traspasara la línea de gol el trabajo ofensivo de Alexandra Macías en representación de Alianza y Yulix Acosta en las soldas curiteñas puso un aprietos a las arqueras que se defendieron con interés y gallardía yo tengo un equipo de reina para mí dirigir este equipo es como tener un montón de esmeralda ya las quiero mucho hablemos de lo que viene el primer tiempo y del segundo el primer tiempo, bueno, tuvimos una táctica desde el principio del partido la guardamos hasta el final del tiempo pero fue duro y mis chicas aplicaron bien los directivos no pasa nada, todo excelente bueno, ese 3-0 y luego el casi empate que se da es que tuvimos un momento si me permite la palabra un poquito flojo teníamos un espacio blanco yo perdí un muerto un tiempo muerto perdón y cambiamos un poquito los puestos en la cancha pero bien además del título por equipos alianza FC se quedó con los honores de mejor goleador el certamen a través de la sanjireña Alexandra Macías además la valla menos vencida recayó en las manos de la deportista sordomuda María Fernanda Bayona en la tercera posición se ubicó la clínica celular del Socorro excelente organización del campeonato a cargo de Camino Burgos evidenciando las damas que tienen un talento sin igual para la práctica el fútbol de salón y que aprovechan al máximo la oportunidad que se les da para demostrarlo ¡Suscríbete al canal!